Hola a todos y todas, mi nombre es Paula Orellana, profesional de referencia en el Centro de Atención Tempranadico en Torralba de Calatrava y compañera de AEPI. Con la pílora de hoy, queremos abordar algunos aspectos que en la actualidad se consideran importantes en la atención a la infancia y que las familias deben conocer antes de tomar la decisión de a qué servicio, centro o intervención acudir con sus hijos cuando necesitan algún tipo de apoyo. Hablaremos entonces de las características principales que comparten las intervenciones recomendadas para que con todos los conocimientos seáis vosotros los que las elijan. Empezamos hablando de que el nacimiento de cualquier hijo o hija conlleva la vivencia de múltiples estados emocionales para la familia y sobre todo para los cuidadores principales y van desde los más positivos hasta sentimientos de estrés, incertidumbre y miedos que influyen en el desempeño de sus roles. En el caso del nacimiento de niños con necesidades de apoyo, todas estas emociones se ven intensificadas, sobre todo cuando las familias comprenden que tanto sus hijos como ellos necesitarán de algún recurso y suele ser en este momento cuando aparece la incertidumbre de lo que vendrá. Sin embargo, es importante que las familias sepan que a nivel sociocomunitario pueden contar con diversos recursos, tanto públicos como privados, que estarán dispuestos a dar respuesta y ofrecer atención y acompañamiento a los niños y a su familia. Además, es importante que todas las familias sepan que para todos los niños y niñas con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años, la atención temprana es un derecho subjetivo, universal y gratuito en nuestro país y que debe garantizarse su acceso de manera eficiente a todos los que lo necesiten, independientemente de las situaciones vitales que tengan y de la comunidad en la que vivan. Una vez que la familia se pone en marcha en la búsqueda de apoyos para sus hijos y para la unidad familiar, se les abre un gran abanico de opciones de centros, profesionales, modelos de intervención que dificultan poner el foco en lo realmente importante que es reconocerse ellos como eje central de cualquier apoyo o recurso al que acudan. ¿Por qué? Porque la familia siempre va a ser la figura más importante y constante en la vida de los niños y niñas y es esencial que las intervenciones o apoyos que elijan partan de sus fortalezas y maneras de hacer, ya que eso es algo que les caracteriza y que han elegido para sus vidas. Además, independientemente de cuál sea la modalidad de intervención que elijan o se les recomiende, deben tener siempre la confianza de ponerse en el centro como eje en la toma de las decisiones. Gracias a las teorías del desarrollo actuales, sabemos que no debemos centrarnos solo en el niño o niña, sino en todas las personas y entornos que giran alrededor de él, teniendo en cuenta que la principal influencia para el desarrollo en los primeros años proviene de las interacciones con la familia. También hay que tener en cuenta que cada familia es única tanto por sus experiencias como por sus creencias y cultura y por tanto deben sentir que están siendo respetadas independientemente del apoyo que reciban o que elijan. Como ya hemos mencionado, lo más influyente para el desarrollo de los niños son las interacciones que tienen con la familia, en su entorno habitual y en sus rutinas diarias. Estas interacciones nacen de los patrones familiares que desarrolla cada cuidador y cada familia hacia el niño. Y esto es importante saberlo porque el desarrollo infantil también va a influir la salud física y mental de los padres, los estilos de crianza y afrontamiento, el estrés, la confianza, las oportunidades que se le dan a los niños de practicar sus habilidades y todo esto marcará la calidad de las interacciones y el impacto de estas en el desarrollo de los niños. Teniendo esto en cuenta, un objetivo fundamental de las intervenciones que se ofrecen debería ser maximizar las interacciones o la relación entre los cuidadores principales y sus hijos y disminuir el estrés en el grupo familiar. De ahí a que las prácticas que cuentan con mayor evidencia científica en la actualidad se dirigen a las personas y a los contextos que forman parte del entorno próximo del niño y que por tanto realmente influyen en su desarrollo. Otro aspecto importante que deben conocer las familias para elegir la intervención más adecuada para sus hijos es cómo aprenden los niños. En esta diapositiva hacemos referencia a otra de las píldoras que encontraréis en este canal realizada por una compañera de Aiepi. En esta píldora nos gustaría destacar que a través de todos estos ítems es como aprenden los niños y que además tenemos un vehículo súper potente que es el juego y que fomenta la práctica de todas estas habilidades. En esta diapositiva y en la siguiente vamos a compartir con vosotros algunas de las preguntas más frecuentes que suelen hacerse las familias. Quizá alguna de estas preguntas puede servir de ayuda o incluso dar pie a que os surjan otras. Por ejemplo, ¿qué necesito para mi familia y mi hijo? ¿Cómo puedo participar en las intervenciones? ¿Por qué me recomiendan esto? ¿Podremos participar como familia? ¿Hay coordinación con la escuela infantil o con otros servicios médicos? Es a través desde la reflexión que realizamos con todas estas preguntas y con toda esta información cuando podremos tomar decisiones conscientes e informadas. Y es por ello que la familia debe tomar la iniciativa de preguntar y conocer previamente los recursos, la manera de funcionar, el significado de palabras o términos que no conozcan porque en muchas ocasiones esta situación será novedosa para ellos si entran en un mundo totalmente desconocido. En definitiva, la familia debe saber que es la protagonista en el desarrollo de sus hijos y son ellos los que deben sentirse libres y cómodos y sobre todo no sentirse juzgados a la hora de preguntar y contrastar tantas dudas e información como necesiten para decidir dónde, cómo y cuándo recibir apoyo con o para su hijo y para la propia familia. Ya hemos hablado de que la familia es el eje central de cualquier intervención y así además nos lo dicen numerosos estudios en los que nos hablan de que los profesionales de la primera infancia brindarán a todas las familias recursos para involucrar a sus hijos en las oportunidades cotidianas de aprendizaje promoviendo la confianza y la competencia para ambos. ¿Y qué nos dice la evidencia científica actual? Bueno, pues a lo largo de la búsqueda de apoyos para vuestros hijos os podéis encontrar con profesionales y literatura que hablen de intervenciones o prácticas basadas en evidencia. ¿Pero es esto realmente importante? Pues sí, sí que lo es porque esto significa que son prácticas efectivas, eficaces y eficientes y que han sido estudiadas por investigadores demostrando resultados positivos en el desarrollo y en el aprendizaje de los niños y por tanto son prácticas recomendadas y además la Organización Mundial de la Salud alienta a que los profesionales utilicemos este tipo de prácticas. ¿Y qué caracteriza este tipo de intervenciones o prácticas recomendadas? Pues algunas de las características principales es que son centradas en la familia y en el entorno que se dirigen a lograr objetivos funcionales que habrán sido planificados junto a las familias y que se promueve la participación en todos los contextos destacando además que la participación es un derecho fundamental en la infancia. En esta diapositiva nos gustaría haceros reflexionar a la hora de elegir la intervención o el apoyo que mejor se ajusta a cada familia y lanzamos la siguiente pregunta ¿Cuántas veces sería necesario recibir intervención a la semana? ¿Cuántas más veces es mejor? La evidencia nos dice que no que no hay una relación entre la mejoría y un mayor número de sesiones y destacamos que menos con la máxima calidad posible es hacia lo que debemos tender. ¿Y cómo podemos explicar esto de que más no es mejor? Bueno, pues está demostrado y calculado que una hora de intervención directa del profesional con el niño en un entorno que no es el habitual tiene muy poco impacto para el desarrollo y la vida del menor pero una hora de intervención del profesional con la familia en un entorno natural se transformará en 84 horas de réplica significativa porque la familia no sólo aprovechará esa hora que los profesionales estemos con ella sino que podrá identificar y diseñar nuevas oportunidades de aprendizaje para sus hijos dentro de sus rutinas y su día a día y además porque el desarrollo se da de manera global no por áreas aisladas y en cada actividad que lleva a cabo un niño estarán todas implicadas por ejemplo, si una familia quiere que su niño pueda elegir entre dos cosas lo podríamos incluir en sus rutinas eligiendo si prefiere desayunar zumo o leche si prefiere jugar con el balón o con las construcciones o si prefiere quedarse en casa o salir al parque por último, como conclusión decir que será el respeto, la comunicación y la colaboración de manera horizontal las que sentarán las bases para recopilar toda la información necesaria que os permita reflexionar y posteriormente tomar decisiones informadas sobre qué es lo que más se adapta a lo que cada familia busca a continuación os dejamos el testimonio de una de las familias que nos contará brevemente su experiencia en este tema y me despido dando las gracias a Epi por dejarme participar en esta píldora a la familia por participar y a María Laura Odero que es directora del Centro de Desarrollo y de Aprendizaje La Lucila en Argentina y que ha participado en el desarrollo de esta píldora Hola, quería compartir con vosotros nuestra experiencia con nuestra hija Paula Paula nació el 3 de enero del 2021 y es durante el parto que Paula sufre una encefalopatía isquémica hipóxica severa el día 9 de enero tras haberle sometido durante 72 horas a una terapia de hipotermio a la cual respondí muy bien le realizan una resonancia y no hay signos clínicos no hay hallazgos clínicos pero nos dicen que nuestra hija puede tener secuelas debido al diagnóstico que ha tenido el día 16 nos dan el alta y salemos con ciertas pautas de médicos y consultas en ese momento nosotros no sabíamos que eran conceptos como modelo de intervención atención temprana de hecho durante mucho tiempo estuvimos combinando ambos modelos el modelo clínico y el basado en la evidencia pero qué aspectos fueron los decisivos que nos hicieron confiar más en un modelo que en otro pues al menos para nosotros cuando llegamos a este modelo llegábamos de distintos especialistas que tenían criterios totalmente distintos veríamos desde nuestra pediatra que decía que nuestra hija no necesitaba ningún tipo de seguimiento hasta el fisio del hospital que decía que nuestra hija no nos podía garantizar que fuese a andar entonces cuando nosotros llegamos a base a este tipo de modelo nos encontramos con equipos pluridisciplinares transversales, intersectoriales pero con una única figura de referencia que nos iba a ayudar a canalizar y que nos iba a acompañar en función de las necesidades de Paula nos explican desde el primer momento cómo trabajan nos explican también acerca de diferentes modelos educativos apoyos educativos, ayudos a la dependencia necesidades especiales derivaciones a especialistas en caso de necesitarlo y nos ponemos a trabajar con ellos nos ponemos a trabajar trazando un plan individualizado de trabajo para Paula en función de las necesidades de Paula de nuestras preocupaciones y de nuestras prioridades un modelo totalmente respetuoso que no quiero decir que el clínico no fuese para nada sino todo lo contrario sino que fue un modelo respetuoso con Paula como persona con sus oportunidades teniendo en cuenta sus oportunidades sus fortalezas y nos involucraron a nosotros como familia a crear este plan fuimos trabajando en el entorno natural de Paula en nuestra casa con nuestros recursos no en un entorno ajeno para ella y nos dieron las herramientas para implementar lo que trabajábamos en nuestras rutinas diarias como oportunidad siempre de aprendizaje y utilizando el juego como oportunidad como momentos de aprendizaje no nos veníamos a 45 minutos en una consulta utilizábamos y seguimos utilizando nuestros recursos y nuestro modelo educativo para apoyar su desarrollo para nosotros sentirnos parte de su evolución y de su trabajo nos dio la oportunidad de empoderarnos como tomadores de decisiones y dejar de ver a nuestra hija desde un punto de vista patológico para verla desde un punto de vista funcional este modelo nos proporcionó la capacidad de tener la información la información para ver su desarrollo para poder ver su desarrollo y determinar si había signos de alarma en general nos ayudó a tomar decisiones informadas que disminuye nuestra ansiedad e incrementa nuestra calidad de vida por lo que para nosotros los aspectos esenciales que nos hicieron decidirnos o decantarnos por una intervención u otra fue la de estar siempre informados hacernos partícipes como padres como familia de los planes de trabajo y sobre todo fue decisivo que nos ayudasen a tomar decisiones informadas para generar oportunidades en el día a día de Paula